GRANDES FRAUDES DE LA CIENCIA HOY, EL HOMBRE QUE HACÍA llover La ciencia nos enseñó que se puede tener una idea de cuándo va a llover y cuándo no. Pero hasta la década de 1930, ningún científico se había animado a confirmar la existencia de una máquina que hiciera llover. Justamente en 1938, el ingeniero argentino Juan Baigorri Velar diseñó una caja cúbica del tamaño de una radioagalena con dos antenas que sobresalían y conectada a una batería. Pero lo más sobresaliente de este artefacto era que... ¡hacía llover! Aunque Baigorri mantuvo en secreto los planos y los detalles del aparato, la explicación de su funcionamiento era simple. Las ondas electromagnéticas podían inducir la formación de nubes y luego la lluvia sería inevitable. La fama del ingeniero creció rápidamente. Empezó a hacer pruebas en lugares muy secos. Llevó la máquina a la provincia de Santiago del Estero que sufría de una sequía de tres años. Con tan solo enchufar su singular aparato, Baigorri logró lo imposible... ¡lluvia! La primera lluvia luego de tres largos años de sequía. Pese al rotundo éxito del experimento, el titular de la Dirección de Meteorología, Alfredo Galmarini, calificó a la máquina de parodia y sostuvo que las lluvias de Santiago habían sido anunciadas por el Servicio Meteorológico. Baigorri, molesto por el escepticismo del funcionario, se animó a más y vaticinó. Como respuesta a las censuras a mi procedimiento, regaló una lluvia a la ciudad de Buenos Aires para el día 3 de enero de 1939. La nota, firmada de su puño y letra, fue publicada por el diario Crítica el 27 de diciembre de 1938. Además, para remarcar su confianza en la máquina de lluvia y también para ir calentando un poco el ambiente... Baigorri le envió un paraguas de regalo al director de meteorología con una tarjeta que decía... Para que lo use el 3 de enero. Toma pa' vos, Galmarini. La expectativa fue en aumento hasta su punto máximo, 3 de enero de 1939. Y para la maravilla de la población, ese día llovió en Buenos Aires. La lluvia no logró diluir el delirio de la gente. El mito era cierto, la máquina de lluvia existía y era argentina. Una multitud se aglomeró en la puerta de la casa de Baigorri para aclamarlo. El cantito más escuchado fue... ¡Que llueva, que llueva! Baigorri está en la cueva, enchufa el aparato y llueve a cada rato. El éxito en Buenos Aires disparó la fama de Baigorri. El ingeniero hizo llover en Carué, en San Juan y en Córdoba. En este último caso, se le fue un poco la mano y la tormenta vino acompañada de un tornado devastador. ¡Epa, Baigorri! ¡Hay que regular bien el aparato, mi amigo! Como en la mayoría de los casos, con el paso del tiempo, la máquina dejó de ser novedad. Los distintos gobiernos fueron quitándole el apoyo a Baigorri para que hiciera sus experimentos por una razón concreta. El ingeniero seguía negándose a revelar las bases científico-técnicas de su invento. Así, el hombre que hacía llover se refugió en su casa y pasó al olvido. Las pocas veces que apareció en público, dijo que había destruido los planos del artefacto y no se supo nada más de la máquina en sí. Al día de hoy, la controversia continúa. Baigorri, ¿inventó realmente la máquina de lluvia o simplemente tuvo suerte en acertar los días correctos? ¿Fue un genio o un farsante? ¿Había algún truco detrás de su invento? Las respuestas no las sabremos nunca. Lo que sí sabemos es que el día que Juan Baigorri murió y mientras lo velaban, como corresponde, se largó a llover.